La atracción entre tú y yo Es al otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quieres y por eso me pegué Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero atraparte pa' mi cuarto Tendrarte encima mío brincando Yo en tus pies regando el tosí Una fantasía tuya en el éxtasis Ella es chiquitica con la naga grandota Loquita cuando la ve, se la pegue a la pared Le encanta la bebé, se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está acá? Voy a aterrizar en Medellín Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte en la Cherokee Montarte en la meseta es llevarte de shopping Ponerte a cantar como un karaoke El ex marido está en cuerna como el logro Milwaukee Parecía mayor de la desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le dará ya Como no me la gané sin tirar labios La llevé punto G tocando su baria Baby, ya vi esto con varias Pero tú loco me traje Son lo que me atraje Ya se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espaldas te coloqué Ese bumpete choqué Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero atraparte pa' mi cuarto Tenerte sin mi amigo brincando Yo en tus pies regando el to see Una fantasía tuya en el ecstasy Dime baby, qué vamos a hacer Si estás aquí, desnúdate Repárate encima de mí Ven, lúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita Pa' tenerte suavecita Acuérdate en la cama, bebé Abiertita Y déjelo con dónde Pa' hacer la terterrita Dime baby, qué vamos a hacer Si estás aquí, desnúdate Repárate encima de mí Ven, lúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Ey, ahora que tú falas de paredes como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído grosería Y que te olvido de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero atraparte pa' mi cuarto Tenerte encima mío brincando Yo en tus pies regando el tosí Una fantasía Tú y yo en el ecstasy Ella es chiquitica con la naga grandota Otro tempo me suelto el beat Para darles killin' killin'